Yo, what up, what up, what up, it's up, it's the frame of beats Hoy vamos a hacer un beat para combatir el coronavirus Para sacar unas sonrisas, un poco de alegría en medio de este caos Vamos a hacer freestyle, aún no sé qué estilo vamos a hacer Pero lo que se nos ocurra en el momento, aquí en directo Y por eso me voy a poner el Star Pack El Flow Corona, el Flow Coronau Ahora lo vais a ver, así que empezamos So turn up, man Ok, ya estamos ready Estamos con el Flow Coronau Vamos a ponernos los cascos Estamos dentro en Abetón Y lo que vamos a hacer ahora es buscar una melodía que nos guste Esta nos gusta, vamos a grabarla Vamos a cambiar de sonido Este me gusta Vamos a duplicar la pista y vamos a poner otro sonido encima Un poco más agudo Ok, este me encanta Para lo que se da el verso y todo Y el primero para la intro A ver cómo suena Vamos a ver por internet A ver qué nos encontramos por aquí Queremos algún sonido que sea para aprovechar Un poco de todo Mira, vamos a coger este vídeo mismo Y de algo vamos a sacar ahí Así que Vamos a ir cortando Bueno, aquí tenemos unos pequeños trozos Que nos pueden servir para hacer el beat Vamos a reventar esto Vamos a convertir estos pequeños trozos en hi-hat, en snare A ver si sale bien el freestyle A ver qué pasa Así que vamos a darle Este trozo de un poco de tos nos puede servir por ejemplo para hacer el snare Ok Hemos conseguido Un snare Me gusta bastante Lo que hemos hecho Cortar el audio Y bajar El pitch 11 semitonos Hemos añadido un multiband compressor Un overdrive Un vocoder Camel crusher Y un compresor Voy a ponerle un poco de reverb Abrimos otro simpler Vamos a arrastrar otro sonido Este por ejemplo nos va a servir para hacer los hi-hats Vamos Vamos a hacer que suene bien Hacemos un loop Terminamos de hacer algún ajuste Así es como suena Me gusta dedicarle tiempo a los hi-hats Seguimos gente Vamos a coger este trozo de voz Y a ver lo que podemos hacer Lo vamos a saturar a tope con este plugin Ponerle el reverb Un ping pong delay Ahora me encanta ¿Qué pasa gente? Estamos al día siguiente Porque se me cambió la batería Se me hizo tarde Así que no pude terminar el beat Ahora lo vamos a terminar Me voy a poner otra vez el flow coronado Y vamos con ello Turn up Le hemos puesto un airway Un kick Y un poco de percusión Ahora creo que suena bastante bien Siguiente paso Vamos a poner adornos Me gusta mucho este sonido de vinilo Que está hecho por Psymerix Brutal Para conseguir un estilo así como más vintage Siguiente Vamos a añadir un plugin Que se llama IZOTOP Vinyl Que le da como un poco de detone A la melodía Y hace que quede muy vintage Me encanta Hoy estamos en sábado 13 de marzo Y las tiendas han comunicado Que van a cerrar Las tiendas de ropa No se va a pasar con todo esto El coronavirus Esperemos que no dure mucho Y se solucione pronto Así que un abrazo a todos Y ya sabéis Nos podéis seguir en YouTube Instagram En nuestra web Si queréis bits Licencias Preguntarnos cualquier cosa Vamos a responder Nos vemos en la próxima Turn up PrimaBeats.com 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 PrimaBeats.com